sean bienvenidos todos a su noticiero mundo 24 internacional a continuación les presentaremos la información del día triple atentado suicida en camerún dejó dos muertos y tres heridos al menos dos personas murieron y otras dos resultaron heridas este viernes en un triple atentado suicida perpetrado en la localidad de bargarán en la región extremo norte de camerún donde la última semana se han intensificado los ataques terroristas los atentados se produjeron durante la mañana en la que tres terroristas se inmolaron y provocaron la muerte de al menos dos personas oposición venezolana se reunirá con el presidente del parlamento europeo el presidente del parlamento europeo martín schultz se reunirá la próxima semana con representantes de la opositora mesa de la unidad democrática entre ellos la mujer de antonio ledezma mitzi capriles y la madre de leopoldo lópez antonieta mendoza ambos presos políticos en venezuela el parlamento europeo informó este viernes que las dos mujeres acudirán el próximo miércoles a la sesión plenaria de estrasburgo donde se reunirán con schultz con miembros del partido popular europeo y con el copresidente de la asamblea parlamentaria euro latinoamericana ramón jauregui hasta aquí las informaciones de su noticiero mundo 24 internacional les recordamos que pueden conseguir más información en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.mundo24.net www.mundo24.net moran.com ever.j Gracias.